Convocó con APRED a servidores públicos para sumarse contra la discriminación. No llega ayuda humanitaria a 2 millones de afectados por huracán en Haití. 35 de cada 100 mil mujeres padecen cáncer de mama, asegura la Organización Mundial de la Salud. Entérese de la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Este miércoles 19 de octubre se conmemora el Día Nacional contra la Discriminación, fecha en la que Miguel Hidalgo, uno de los iniciadores del Movimiento de Independencia de México, abolió la esclavitud en 1810. Por este motivo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México pidió a los servidores públicos que el mediodía de este miércoles salieran de su centro de trabajo a tomar fotografías de la fachada principal y las compartieran en sus redes sociales con el hashtag Préndete Contra la Discriminación. En este sentido, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua se sumó a la campaña que contabilizará las imágenes de todas las instituciones y organismos públicos que se sumen a la conmemoración. El objetivo es enviar mensajes contra la discriminación y que se promueva el trato igualitario en el centro de trabajo, así como el respeto a las personas sin importar su edad, creencias religiosas o culturas, así como el lenguaje incluyente y la facilidad de acceso a las personas con alguna discapacidad. Argentina se convirtió esta semana en el primer país de América Latina en contar con un plan nacional urbano para hacer frente al crecimiento desordenado de sus ciudades, la proliferación de barrios precarios y un déficit habitacional de 3.800.000 viviendas. El plan estará liderado por el Estado en articulación con otras instituciones gubernamentales, así como autoridades provinciales y locales. También contará con el asesoramiento técnico de ONU Habitat. Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Argentina, confió en que el plan ayude a transformar la situación de más de 6.000 barrios marginales o comunidades vulnerables e irregulares y los convierta en espacios de oportunidad para el desarrollo económico. Según información de medios locales, la falta de infraestructura y de logística han provocado que la ayuda humanitaria no llegue adecuadamente a Haití, país arrasado recientemente por el huracán Matthew. Más de 2 millones de haitianos resultaron afectados por el huracán y alrededor de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria. Además, hasta el momento se registró a 546 personas que perdieron la vida a consecuencia del desastre natural. Por su parte, el coordinador logístico de la Organización Internacional para las Migraciones, Marcelo Lacasa, dijo que se está tratando de distribuir lo más rápido posible toda la ayuda. En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, indican que 35 mujeres de cada 100 mil padecen cáncer de mama. En el caso de los hombres, por cada 100 mujeres que tienen esta enfermedad, un hombre es diagnosticado. En el marco de la conmemoración en contra de esta enfermedad, la OMS informó que cada año mueren 458 mil personas en todo el mundo por este padecimiento, mientras que anualmente se registran 1.38 millones de nuevos casos. También se dio a conocer que el 33% de los cánceres puede ser prevenido y que el 50% puede ser curado si se detecta tempranamente. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta pronto.